En verdad creo que tanto ustedes como yo luchamos muchísimo por que estén la sincera realidad. Quiero agradecerles porque todo este tiempo que ha sido más o menos un año de muchísimo trabajo, han estado ustedes presentes, aunque sea en la distancia, han estado muy contentos y creyendo en este sueño, y esta es la prueba de que sí se cumple. Nos amo muchísimo y siempre nos estamos en la relación. Gracias. Y espero que esta noche sea una noche inolvidable, que sea mágica y que valga la pena para todos los que estamos aquí. Más o menos que yo siento y lo que nosotros sentimos de estar aquí en este escenario. Y pues bueno, vamos a cantar esa canción que por si me gusta muchísimo. Es para la gente que aunque amamos mucho, por algún motivo, ya no está con nosotros. Y quiero que mandemos muchísimas luces a esas personas que no están con nosotros por algún motivo. Quiero que la mandemos en todo el corazón. Esto se llama, no se parece.